Bienvenidos, hoy aprenderemos cómo crear un avatar en Facebook. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a Facebook, seguidamente pulsamos las tres líneas horizontales del menú, bajamos y seleccionamos la opción de ver más, aquí seleccionamos avatares. Como ven, Facebook nos muestra una breve presentación de lo que son los avatars. Pulsamos siguiente y ahora puedes iniciar con tu avatar. Coloca un tono de piel y pulsa siguiente. Ahora adapta un tipo de cabello tienes para elegir entre corto, medio y largo. En esta barra podrás seguir la configuración paso a paso. Ahora vamos a cambiar el color del cabello. Luego de esto podemos darle otra forma al rostro. Aquí también tienes la opción de agregar un lunar. También puedes definir tu rostro con líneas, esto para agregar el efecto de más edad. Ahora coloca una forma de ojos, también puedes brindarle un color en especial. Puedes agregar maquillaje, claro, eso es a tu gusto. También puedes agregar un tipo de cejas, ponerle lentes y hasta brindarle un color. Ahora dale estilo a tu nariz y estilo a tu boca. Como ves, casi todas las opciones tienen para brindarle otro color. Pasamos a vello facial y seleccionamos uno, claro, esto también se puede omitir. Ahora adaptamos una figura al avatar. Le buscamos un buen atuendo, como ven hay muchos. También podemos colocarle un gorro, pero esto es opcional. Después de todo esto presionamos listo. Como ves, es muy fácil crear un avatar en Facebook. Además es una manera popular para comunicarte. Eso fue todo por hoy. Si te gustó o te ayudó de alguna manera este video, déjamelo saber con un buen like. No olvides suscribirte y hasta la próxima. ¡Gracias!